La desaparición de los rituales es el último libro de nuestro autor Byung-Chul Han. Se publicó en Alemania el año pasado y ahora sale en castellano. Han analiza los rituales establecidos en las sociedades diferentes, como por ejemplo el séptimo día, el día de descanso, que divide la vida en trabajo y descanso. O otro ejemplo, el duelo, que da una forma rigurosa a un conflicto y su posible arreglo. Para Han los rituales son acciones simbólicas. Son acciones que juntan una comunidad. La misma comunidad puede reconocerse en estos rituales. Se crea una comunidad sin comunicación, ya que no hace falta palabras. Hoy, al contrario, vivimos en sociedades que han perdido gran parte de sus rituales históricos. Y somos para Han una sociedad de comunicación sin comunidad. Es curioso que esto, ahora, en tiempos del coronavirus, llegó a tener nuevo sentido, porque en la cuarentena, precisamente, tuvimos comunicación sin comunidad. Hasta el ritual más básico, el saludo, ya no fue posible. Es un libro de 128 páginas, es un típico Han, es un Han at its best. Se lee muy bien con todo el rigor filosófico y todo el contexto, también histórico, de la filosofía que Han suele poner en sus libros. Recordarse que Byung-Chul Han es el filósofo actualmente más leído en el mundo. Lleva 25 años publicando en alemán. Él es coreano, de Corea del Sur, pero vive desde hace muchos años en Alemania y publica sus libros en alemán. Sólo en el 2012, Gerda tradujo el primer libro al castellano. La Sociedad del Cansancio, desde entonces, ha vendido más de 50.000 ejemplares. Pero otros libros suyos, como la Sociedad de la Transparencia, o la Psicopolítica, o la Expulsión de lo Distinto, Agonía del Eros, El Aroma del Tiempo, han vendido entre 20 y 30.000 ejemplares. Recomiendo también este libro que sale en la colección Pensamiento. Gracias por escuchar.